Aquí llama vuelta Muy buenas, buenas Jaguar que le habla Casi muere Jaguar casi no entra En realidad actualiza mal pedo Escapado Había que llevar la copa y enviar más arriba Eh, sí, porque hacía frío, ¿sabes verdad? No, no me acuerdo porque era un verbo Voy a llevar la ropa de invierno y voy a llevar pelaje Creo que en el pájaro se puede arreglar No No Necesita la herrería No, no, no Hemos llevado más balas Para hacer más peso cuando muera En el pájaro se puede arreglar Capaz no va Se funciona como arreglar ¿No viste? Tener razón ¿Dardos necesitamos para algo? Si vos querés cambiar algún bicho para vos, sí No, yo no sé El tema es que son todos bichos, ¿no? Lo único es el pelotero, pero tiene que llevar caca Yo es por el peso, estoy hablando Porque cuando muero se hace muy pesado yo la cosa Voy a dejar la ballesta La escopeta me traes a hablar La escopeta me traes a hablar La escopeta no Confío en mí Yo tenía carne de calidad, no sé qué pasó ¿Qué calidad? De la de los pingüinos la había cocinado todo y ahora no la tengo No se te pudrió, ¿no? ¿La guardaste en la heladera? Cocinaba hasta Por eso, pero igual Tiene que guardar en la heladera Ah, no No, me quedaron en el inventario No, se te pudrió todo, ¿no? Como todo carne, ¿no? Por suerte no viví conmigo No, no, no Porque te dejaba un bicho en tu bolsillo Está complicado por llevar todos los trajes ¿Por qué todos? El de bucear no necesitamos Por eso Solamente el que da oxígeno No, hay que llevar todo Es que muchos no te sacan El de oxígeno te ocupa 20 Llevo más ropa que la tienda de Leemos No, cuidado Realmente yo una vez hice un traje de uso completo y lo perdí No pienso hacerlo Nico, estoy acostumbrado a perder No, pero las aletas si puedo hacerme las patitas Vos y yo somos los que más perdimos No como otro Yo perdí también ¿Quién perdiste? Esta, Mr. Frog Esta, esa también Ah, tengo que tirar carne para mi paja Vamos a bajar la heladera Tengo más carne que... A ver cómo está Voy a cuidar ¿Por qué tienes pie de polímero? ¿Por qué? La próxima vez hacemos la base cerca a los pingüinos Hijo de puta Está re loco vos Ahí viene A ver, cada uno hace la base donde quiera Y ahí lo solicita Me voy allá al lado de los pingüinos, eh, boludo Te van a morfar todos los lobos, todo al cielo Sí, el peor lugar, boludo En la isla En la isla de los pingüinos, boludo No sé Pero vos estás re loco, boludo Yo ya soy, loco Yo ya soy, loco Hecho Villen Ha sido recargo en el ejido 68, 56 creo que era El peor de la brocha Y después el peor de la brocha Oh, como se nota que hay más dinos Hay un bronto que eso no está acá Me puse de 0,8 Como cae Terrible, sigue cayendo y se levanta y cae Y se levanta y cae Y se acaba Lo único que voy a decir es que suscríbanse por favor Hay que irnos de barco de nuevo Y llegar a... ¿De dónde viene? Europa En barco Espero que se acuerden de lo que dijo el presidente cuando vaya en el video Qué mal lugar para descansar Bueno, él no cabía Eso o no tener energía Mira, un raptor alfa Bueno, un raptor alfa Ahí atrás el árbol ¿En serio te metiste adentro del árbol? No, un raptor Acá está Sí, sí, es un elf Dejé de la animación O voy a llevar a tu Rex No Este da cuando matas a los alfas Ah, corta Está azules, pico azules y una suerte Puto De ahí saqué mi guay a esta púrpura De un rato Sí, sí, sí Sí, me acuerdo Me acuerdo ¿En serio? ¿No volás una mierda, boludo? Creo que no Le traigo a mi peor pájaro, boludo No quiero perderlo Con sentimiento no se gana la mierda No ¿Cómo comés? Imaginate la ojita pegándote en la cárcel Mira, un carajo No A ver, creo que era atrás de esa montañita Es más, te me perdiste ya Espérame Te espero Voy a darle a la izquierda Izquierda Izquierda, izquierda Hay víbora Izquierda, izquierda Atrás Atrás, tuyo Izquierda Ahí Derecha Salí de los árboles, por favor Ahí Derecha ¿Me ves? Sí Ahí está ¡Eeeh! ¡Ese es mi pollo eh! Vamos adorando Eh No hay que decir a alguien A ver ¿Ese es la bolsa de a mi? Sí ¿Ese es la bolsa de a mi? ¿Sabes que es lo mejor no que ese 0.8 o la menos falta a la cueva? Yo no quiero decir nada Oh, otra voy a morir Ay, me olvidé de vos, amigo Pobre monito, ¿qué te dijo el monito? Luis, Luis, ¿te das cuenta? Ah, encima la caja que yo hice tan malate Es porque no se puede construir en la cueva Ahora no, Luis, eléjalos No, ahora voy a apagar el servidor No Jejeje Jejeje Ahí está, o si no, junta carne porque si no, no se va a morir ¿Configuración de cosecha era eso? Sí Deshabilita Ajá, ahí está ¿Ropa invierno? Bueno, vamos a ver, sigue siendo el problema Necesita Sí, necesita Mierda Entonces Llegaron ¿Qué es eso? Ah, el robot ¿Qué es eso? Ah, el robot Me caguí en todo con el T2 Es. El robotito choto que no sigue para nada Bueno, en Genesis II sí, sí No, acá te da... en las cuevas te dice algo, la historia. ¿Por qué podemos saber la historia de ahora? Que es muy larga. Vamos, hombre, solchado. Pongo más realidad a la cueva. O si no, no ve. ¿Esto no está? ¿Se cayó o desapareció en mi cara? No sé, güey, yo no vi nada. Acá nunca, acá nunca había nada. Se cayó, está allá abajo. Vamos, aquí vamos. Necesito que... Ahora sí. Vienen. Formación. Me faltan. Ahí vamos. Ya, ni saco Hermine todavía está acá. ¿Cómo se tiene? Ahí hay otro saco que se mueve. Eran 200, ¿no? Entra conmigo porque vienen. A ver. Se despegan los lobos. Vamos a ir. Vienen más. No. Sigui. No. De acá. Y me estoy cagando. Vamos, formación. Ojo. Como ahí está en la atrás? Se vuelve a la patrón Para mi se quedó buggeado Se nota que hay un poquito más Antes en algunos lugares no había Ojo que por ahí no era Por ahí iba Cuando se vamos a pelear Aguye uno Ya no puedo, si le pude más El tuyo, ¿vos lo podés? Aguye los da al mismo tiempo Falta todavía Hay uno que se convierte en líder de maná Y el otro no lo deja por eso Le pone tiempo infinito Para el Niko ¿Tiene camo? Póngale ahí No, no traes ¿De quién es? Estas son las de, ¿qué es eso? Toma el DJ Toma el DJ Te huiste con el mío Qué raro es Qué raro es Sí ¿Es si santa o no? Por razón Guillermo se subía al otro Sí Yo me estaba fijando que tenía el buffo, viste, de menos 22 días No sé Encima Le subiste el daño Sí, ya tiene vida bastante alta Igual era un punto nomás Mucho parejino había Me empunto, me empunto Me empunto casi de daño a eso Lo que debe pegar Acá Había sido Si es como yo lo vi en el día Tenemos que ir por acá Y bajar por el hueco que hay de adelante O sea, hay una parte donde no puedes pasar con el vino Es ahí O sea, el artefacto está en el fondo No se lo ve casi Uy, la concha ¿Qué pasó? Ah, le estaba pegando Me dejó de ver la boca Joder 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 A ver, qué cajeta A ver cómo estamos hoy Salud Que me olvidé de eso Mira ¿Dónde está el bolso? Ahí está No, 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 no Ay Tenía aquello Dos arcos ¿Estás listo? ¿Y eso? Ah, si todavía se puede andar en el agua Claro Y estuneada en el agua Por eso lo traje Claro No sé dónde era Que había aquí Bien en el fondo Estaba al derecho Ay, qué coño Me persiguen del culo No me podía mover Culpa del queso Sí, yo eso me olvidé Con eso Lo del arrofete ¿Estás congelando? Ahí es donde está Guille creo que es aquel El coco 2 No sé cuál es Ahí abajo Se tiene que seguir Dice cosa Ah, no me olvidé Ah, qué cajeta Bueno Tendría que romper Esperá que cubra un poquito el gusto Que no me podía mover Y me hicieron mierda las piranhas Con razón yo veía que Claro, a las piranhas Lo atacan A esa cosa Claro Pero yo con el coletazo Hago daño en área Pero no podía hacer nada Porque no me podía mover Aquí Bueno ¿Para que me ponga esto? A ver Vamos a poner a este Vamos a poner a esto Y las padearán A ver si Si me dan protección Cuando hay frío No Estoy congelando Bueno Entra Vale 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 ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Me caen en frío, ¿verdad? ¿Vos te estás congelando también? Si Ahí abajo, ahí abajo está No, eso me... Me da una montura para usar ¿Por qué está mejor el posible? ¿Abajo? No escondo el link acá ¡Está lleno! Listo, lo suñé Lo suñé o no, no se puede mover Ah, hay otro Sí, ahí hay otro Qué puta derecha Pero vos no podés pasar No, no puedo pasar Estoy muriendo por el frío Uff, tenés que bajarte Y pasar Meternos del poco dentro para acá Ya, hay un tirado La que más tenemos Hay un tirado Hay un tirado De toda la parte Listo, ya los mate Dale que va a morir por el frío Tienes que meterlo en la pokebola, no pasa Eh... A ver... ¿Todo? ¿Estás bien? Comí un poco para que pate No, voy a ver un poquito por adelante Ahí va muchacha Estoy tratando de ver dónde Vea, acá hay un hueco que yo no entrego No sé a dónde va Espera, que salgo un poquito afuera ¿Por acá hay un hueco? Porque yo vine, viste, de ese lado Salí por donde entras, por el otro lado, no matigo, volando Claro Pero no sé si está acá, yo acá no entré No sé si está acá Bueno, vamos a ver, vuelta Vuelta Por el frío Acá para que vos no pasarás Vuelta 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 ¿Pasaste? Cago en lo difícil que es matar una piraña Ah, si ¿Está libre? Y estoy en el artefacto Está libre hasta el artefacto Tienes que ir a la izquierda, no para la derecha Porque vas a encontrar un... ¿Dónde? Para la izquierda O sea, entras derecho para la izquierda Ahí voy ¿Ves mi bicho? Ajá Bueno, voy para la izquierda No hay nada acá Y podemos salir por acá Págalo Uff ¿Cómo costó? ¿Le falto? ¿La llego? Ya no, yo lo llevo otro Ahora entiendo porque recomiendo a este Dino para estas cuevas Pasa por donde se Está complicado ¿No pasa por ahí? No Pasa yo Para que lo saco Lo saco porque Cállate yo que estoy de cristian Y yo no estoy viendo Para que lo saco que no pasa por ahí Suscríase gente por favor No Hay bichos acá ¿Lo? La bolsita de carne Ah Yo la tengo hecho Acá dejaron No la había dejado al... No, no la había dejado Ah, pero... Acá había hoy una bolsa De carne llena No, no, pero ya tengo que cocinar Ah, vean Ya lo tiene que cocinar Así no se te puede ocurrir tanto Tengo que comer bulbo No, no... No, no... No, no... No, no... Ay... No pega lo mismo que el Lobo este... que nivel tiene esto? 187 hijo de puta acá salimos con Nico a vos es pejada? a ver, listo, que tengo que meterlo a este las conversaciones me lloran jejeje ¿consiguieron el atrapaso? por supuesto a ese mi equipo vamos carajo a ver si puedo tirarme? tirate sin el Dino no, conche yo pensé que lo guardaste para tirarte para abajo no, quería probar si se podía tirar no, no, mira lo que apareció atrás Nico Subiste? Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo Dije... Atajamos eh, lo atajo si quieres Yo le doy con la esquina Si, yo estaba viendo La puta madre que lo parió No, si lo sacaste Concha mi hermana ¿Qué pasó? No, que me olvide de desactivar el coso de vuelta Me duele, tira toda la quitina esto Nooo, que tira no Nooo, que tira no Si, siempre debe de tener desactivado Por eso, me olvidé hoy cuando lo volvías acá Bien O sea, te pusiste cachondo cuando no estaba muerto Si, no, me podía concentrar en lo que estaba haciendo acá Me imaginaba Me imaginaba cosas pervers Me gusta el Baryonyx eh, versátil No le tenía fe pero... Hay que conseguir más No, deja Que así muero por el bicho de mierda ahí Y los trodones o no como eh Que no existen Jejeje Yo que no existo y casi me mata wey Yep No le voy a mover No, que no No, para gracias Mu- Que sí Que sí ladránico ¿por qué pegamos poco? ah porque faltaba el guillo mira, increíble, si no está bien acertado no, pero una mierda genial daño por estar cerca y ahora nos guiamos y no pasamos ni uno ojo que viene bueno parece la calavera ¿dónde? en rojo abajo y todo estamos envenenados, vamos a morir salgan, rápido, rápido, corran a la salida si morimos, morimos afuera por lo menos no, me caigo chau no, me quedé trabado no me caí muchacho, no, es un chino morí la concha de mi hermana que raro yo muriendo ¿por qué? ¿por qué no me aparece la cruz? ¿cuál de las dos cuevas será? no, no, no no, no yo también estoy por morir creo que esta es la cueva porque no me apareció la cruz de la muerte ¿te acuerdas cuando morí? sí, creo que esta es hasta luego Guille, fue un placer un placer haber corrido vamos a ver mis cosas más atrás están, más atrás no, te pusiste al lado nuestro agarraste la enfermedad también que sos un genio pero mi cosa pero no me te lleves mi lobo vamos atrás me cago en la concha mi hermano no veo mi lobo me ponés el saco que esta afuera queda bueno hermano encima la puta que lo parió ¿dónde está mi lobo? ¿dónde está mi lobo? más atrás más adentro de la cueva está ahí veo pero no voy a llegar aléjense de los enfermos porque si no se contagian ah, mi cuerpo quedó enfermo morí de vuelta y ahora y ahora donde concha aparezco ufff, que sacrificio mira Guille donde murió y ahora y ahora ah ahí entro por tus espacios no, yo encima estoy dentro de la cueva dilo ahí entro por tus cosas voy a morir de vuelta porque me van a agarrar los bichos ay que morí nomás podés reparecer en casa y traerte un volador y listo vale yo si encuentro tu lobo voy uy, tiene la peste encima ¿rescataste tu cosa? ¿a quién le decía a mí? o a Guille a Guille no, no morí al lado de mi lobo de vuelta voy a llevar un volador por la llave eh ¿tienes que limpiar tu armadura o tirarlo a la mierda? porque se le quedó tipo veneno en la armadura yo no sabía que eso tirá nomás y yo tengo el doble acá ah, encima aparecí en la choza en la choza en la chozita en la primer casa de ruedas hombra la cama boludo ¿eh? hombra la cama no pasa nada ¿y Guille? creo que Guille se le cayó el cerneo o qué primo no no, está está concentrado ahora o vos lo pintaste de lila yo lo pinté de lila ah, boludo toma sus cosas ah, vos pensaba que tenía veneno? si ¿pudiste llegar? estoy en mi casa estoy buscando el otro volador que tengo vamos con el fénix ¿cuánto no te saco? que no cuide prueba no te saco el otro ¿tenés el artefacto en alguien? si estoy haciendo cosas rogadas en el mundo no me voy a esconder atrás la roca pará pará, ni siquiera venga Nico te llevo todo yo bueno, me parecía no dije que está demasiado pesado no diré que tengo el pájaro me voy a esconder me voy a esconder me voy a esconder que es eso? 160 Y este taco de nunca volver No, 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 no ¿Qué onda este pájaro que no se cansa? No, no, es mío. Es un poco raro que resistió tanto. Sabe lo que es el miedo de correr. Ya hay dos casas de castores, a ver. 300 en ante una, 240 en la otra. Está apetecible, eh. Ah, y hay otra. 200 más. O es una piedra. Ah, no, no es una piedra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como que estaba cagando, no lo que yo sé, eh. ¿Quién? ¿Quién? Nico. Vamos a buscar el tiempo. A ver, a ver. Esto es mío, mío, mío y mío. De acá empieza lo tuyo. No, eso lo último no. No, 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 no. Aprender a la F, en el. No, no. Pará, el chulo, ¿qué viste? Cuidado, quedó dentro de la escuela. Cuidado. Ahí lo tenés. ¡Bajaron de mierda, bebé! ¿Lo agarraste? Sí ¿Aca qué son? ¿Disfraces? Sí, no... Lo que me dan cuando muero Puedes desactivarlo, ¿sabes? Sí, pero no quiero Y ahora me lo vení a decir Encima me lo volviste a traer Por nada, pues Claro que soy, ¿eh? Sí A ver, son positivas Solo nos quedan dos juegos Terrestres ¿Qué te gulán? ¿Escupan las 13 submarinas? Sí, este es la punta, pa Polímero tampoco No, son seis Cinco, hombre Son las mismas que entierran ¿Tu caracol Tienen polímero? No Si necesita poco Si necesita poco Sí, necesito para repararlo Tiene cinco y el otro cinco El que no es siempre que juntan cinco o siete Me gusta que le hundan Le hundan el... No 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 No, eso no es nada Alí sin la custodia de tu cola ¿Cómo sufrí ese acuerdo? Vale, voy en toque al pilar a ver qué necesitamos para matar un boss aunque sea, por ahí ya tenemos un par de unos Y así vamos desbloqueando las cosas tech Y nos ayudamos Ah, pará que me muero de calor, ojo Ojo al dato Pero si voy en bola, hermano Ah, Nico, ¿te aparecieron las trenzas ahora? Sí, ya, ayer Entráis a ti y te aparece el peinado que le di ¿Tenéis juntitos los artefactos que tenemos? Eh... Sí Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Qué artefactos tenemos? A ver, aquí viene A ver, aquí viene Me muero de calor en el polígico Vale, me muero de mucha cosa Es increíble que no puede estar ni parado ahí arriba En pelota Tenemos cuatro artefactos Cuatro artefactos ¿Cuáles son? El del señor del cielo Del cazador Del astuto Y el de la manada El del señor del cielo Uf, es el del dragón Uf, es el del dragón Ese es para el dragón Manada Es para el simio El que estamos más cerca Es... La araña Tendríamos que saber dónde sale el de la inmensidad A la araña nos falta uno, el de la inmensidad Vamos a necesitar la de... Máscara de gas Ni idea, ahora busco para mí No, gracias Porque también puede ser una submarina Y después hay que elegir en qué dificultad la hacemos Porque los artefactos se pierden una vez que lleva O sea... Si vamos, deberíamos ir a la más difícil de todos Pero no tengo ni puta idea cómo va a ser Y no me da alguna manera Y no me da para la misma No me da la misma So Oprah Es una vez No me da la misma Es un gran��릴게요 No me da la misma No me da la misma De la misma Nosotros Ah no, ese artefacto es de la última isla que tengo acá en tierra. El de la inmensidad. Osea, la araña es la más fácil que podríamos llegar a ir. Pero es la cueva más difícil, a su vez. Ah, bien. Pero es la única que queda en tierra. Los demás bosses quedarían sin marina. Osea, la cueva que tenemos que ir, las del volcán, es lava corriendo. Osea, morís y morís. ¿En cuáles va el calor? Tenés que llevar a varias cantimploras, porque te vas a quedar sediento, no puedes hacer nada. Salvo que te hagas la sopita esa del calor. ¿Sopita del calor? Sí, que te baja el calor. No sé cómo se llama. Una birra. Tómate la birra, pero yo no la tomaría. A ver si te quedas sin energía y te van a acabar tomando. ¿Qué vas a hacer, Perch? ¿Alguien necesita yo acá matar pingüinos? ¿Nadie? ¿O no? La verdad que no. Pero si quieres este compadre, ¿no? No, yo por las dos. No sé si alguien más quería ir. Tengo problemas y solo. No, no, ya. Esto es fuera de servicio. No sé. Bueno, me voy a comer la herida ahí. A ver, a ver más. Ya, con mi también.